amigos del pescador tebet miren lo que les traigo en esta ocasión esta mini linterna miren lo que es pequeña y super potente ustedes lo quieren ver gaby de la bancas mira que tul que tul y destellador fíjense todas las funciones que tienen esta pequeña linterna un mosquetón para colgar la vende acá se puede colgar tiene esto que es retráctil para poderla apoyar y usarla como una mesita en un velador una mesita de luz tiene tres posiciones como la pudieron ver y el destellador y después tiene otra cosa miren acá atrás que tiene un imán para que la puedan tener colgada de acá si es que no tienen donde engancharla y tienen para ponerla en la camioneta donde ustedes quieran fíjense viene con el cargador para puerto usb y si no con un cargador de una compañía de celulares entra perfectamente y la cargan de acá directamente con un cargador de un motorola para que tenga una idea saben cuánto cuesta esto acá en mariano pesca y para la gente del pescador tv escuche 5000 pesos qué opinas gabriel muy económico si no la están aprovechando están en otro canal así que para ustedes por 5000 pesos tienen este pequeño chiche no se queden ciegos los espero en mariano pesca avenida santa fe 24 50 local 6 de cava de lunes a viernes de 11 a 19 chau